Yo, yo, yo tengo una punto cuarenta, prrrr, cuidao con lo que intentan Y si la baby se viste de gata, el alcohol la pone perra, baja en pa'l teteo Toda la baby puesta pa'l, bella que huete de ni... Que te fuiste, pero no vuelva, que su pereja no te muela Quería amarrarte pero te solte la cuerda, son pocas las cosas que me recuerdan a ti Los dos nos mentimos, llegamos a... Ayuda, venga, no volví a dar Y este fallo, pero tú me fallaste también Y las traiciones se pagan con otra traición también Estoy ocupado, quieres a tu morra, no estés mamando, ya tiene su booty, mi nombre es tatuado Me miras y entiendes por qué te dejó, me miras y entiendes por qué me besó Tengo buena cara, tengo buen humor, tengo buenas manos, yo estoy bueno yo Dice que... Viste, parece chiste, ya se te fue el sabor como si fuera chicle La reina pa' mí está soltera, me estoy cogiendo la escena Tú se rarrón, roné como a Tito, tú se rarrón, roné como a Tito Andate a la mierda aquí Con ese pito simple y básico y aparte de eso no tenés un mango en la cuenta del banco, pelotudo ¿Te piensas que me podés venir a llamar? Gil de mierda, agáte a la puta que te parió Zack Oh, life came crashing and I'm so lonely, so lonely I mister lonely, mr. lonely I have nobody, I have nobody I call my own, I am small Me la espero no la sufríte ser Me la desbolíte y te tocó a ti por ver Si es la amiga la revisa el sencen Ay, ve, déjame yo cogiendo ponerte Y de ahí solamente me has tratado Yo te disto, le mandaste al carajo Porque te va, yo no caigo tan bajo Y mientras tú Que me gima como un anime y lo mame en el Subaru Bebecita, dime hago Un cupcake, bebecita de Chumli Un bofetón a tu compa Will Smith Móntate en la nave, tú ni Dennis for Speed Es como elreto está rompiendo en el EG Que me gima como un anime y lo mame en el Subaru Bebecita dime hago un cosplay, bebecita de chumli Un bofetón a tu compa Willy Smith Móntate en la nave, tú no denes for speed Es como el que te está rompiendo en el LG So question of when I'm gonna tell you me what's up I'm gonna watch you make me get I'm gonna tell you what's up Let's play a game called Silence Silence Spread open your legs It's the chill In Korea It's the chill 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 Spend money like it don't mean nothing And besides I gotta thank for you I feel you want Fui culpa tuya Y tampoco mía Fui culpa de la monotonía Nunca dije nada Pero me dolía Yo sabía que esto pasaría En el mundo de las chicas Halloween es la única noche del año que una chica puede vestirse como una absoluta mujer sola y ninguna otra puede criticarla Desgraciadamente yo no conocía la regla de las mujeres sueles así que aparecí vestida I'm a Barbie girl In the Barbie world Life is plastic It's fantastic You can brush the hair Ungrace me everywhere Imagination Life is your creation Come on Barbie Let's go Barbie Soy la Barbie guía Mantengan manos, brazos y accesorios en el interior del auto y no tomen fotografías Porfa Soy papacazada, soy papacazada, soy papacazada, soy papacazada Pues abre paso, un soltero Vuelvan pronto, mil besitos, fue un placer Qué lindo ¿Ya se fueron? ¿Ya por fin se fueron todos? ¿No hay nadie? Qué alivio, pero qué bar... Yo, yo Yo tengo una punta cuarenta Cuidao con lo que intentan Y si la baby Se viste de gata El alcohol la pone perra Baja un par teteo Toda la baby puesta por bella Que aguate de ni... Dicen que cuando tu vida es en desastre aparece La baby puesta La baby puesta La baby puesta La baby puesta Todo suena A 150 aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Para un oro tomático Semi fanático Cómo se siente si rebota los neumáticos A 150 aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Que me partan la turta Que me partan la... Que me partan la turta Que me partan la... Que me partan la... Que me partan la turba 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 We gon' fuck up tonight Black lives These ships fly These ships fly Me está fronteando con una baby que ya yo le di Fui pa los billboards, pa los grammy Y yo no te vi And I'm feelin' good I'm feelin' good I'm feelin' good Algunas personas que conocí o encontré en la casa Spotify 2022 Litkila Farina Sofia Reyes Maddy Tucanes de Tijuana Chiquis Rivera Maria Becerra Kenyaos Ghetto Kids Feiti Kentu Al fin se notió Mejor dicho se me dio Estoy pensando en todo La nota explotó y el diablo procedió Veiti y hoy tu pantea estaban cabrones Y la brisa marinera Vivo en un mundo De fantasía e ilusiones No me digas que estoy ocupado Quieres a tu morra, no estés mamando Ya tiene su booty, mi nombre ha tatuado Me miras y entiendes por qué te dejó Me miras y entiendes por qué me besó Tengo buena cara, tengo buen humor Tengo buenas manos y estoy bueno yo Dice que le gusto Cosas raras que encontré en el aeropuerto de Corea Muchas tiendas y casi nada de gente Sillitas que dan vueltas jajajaja Monitos bonitos Coreanos gigantes Vamos a vernos unas pelis Jujitos de animalitos Robot que te dé información Y te toma fotos jajaja Lugar para ser irovics Puedes 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 Puedes